Ayer, como ustedes saben, hay un problema de rotación de personal en Ciudad Juárez y eso también lo estamos viendo actualmente también en Chihuahua, o sea, lo vamos a ver aquí en Chihuahua. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? La industria automotriz, particularmente en el estado de Chihuahua, está creciendo exponencialmente y en algunos casos se han activado contratos adicionales para las empresas ya establecidas aquí en Chihuahua que generan la necesidad de que al tener nuevos contratos a los que tenía originalmente replanteen un poquito los procesos que tienen y en consecuencia la ubicación en la que deben de tener. Entonces, ayer comentábamos que, platicando con la industria en Ciudad Juárez, nos decían ellos que estaban considerando con estos nuevos contratos subrayos, no con los que están establecidos, pero con los nuevos contratos que tienen establecidos, que tienen ellos nuevos generan la posibilidad de desconcentrar estos procesos nuevos a alguno de los principales municipios del estado. Y con esto, la industria en general está viendo la posibilidad de considerar procesos nuevos de manufactura en los principales municipios del estado de Chihuahua. derivado, como lo digo subrayos, no va a parar la industria, no estamos parando ninguna cuestión de promoción, sino que considerando los nuevos contratos que tiene la industria, ellos están considerando nuevos procesos en los principales municipios, tomando en cuenta la capacidad instalada en términos de infraestructura y de personas, y desde luego generar, esto es lo más importante que hemos hecho en los estados de esta línea, generar mejores condiciones de vida en las regiones, buscando naturalmente que los individuos sean cada vez mejor.